Hola, soy Federico Sciola, Administrador General del Colegio. El 2022 fue un año de vuelta a la normalidad en cuanto a las actividades tradicionales del colegio. Ya superado el tramo más complicado de la pandemia, pudimos volver a organizar, por ejemplo, los plays de las tres secciones tan importantes para chicos y para las familias. También recuperamos los viajes al exterior, los viajes dentro del país, los campamentos, las visitas culturales y otras actividades que no habíamos podido realizar en los años previos y que enriquecen enormemente la propuesta de formación del BDS. Pero también hay que destacar que este año nos dejó muchas enseñanzas y nuevas y valiosas formas de abordar desafíos complejos. De lugar a un espacio de reflexión y de repensar qué debía volver a funcionar como antes de la pandemia y qué cosas nuevas debíamos mantener o transformar para dar más valor al proyecto educativo. Espero que disfruten de este anuario tan tradicional del colegio y felicitaciones a los egresados de la Camada 2022 por concluir esta etapa tan importante. Gracias. Gracias.